Con mi empresa establecida llevo dos años. Dos años, ¿y cómo se ha sentido y cuántas personas, obviamente, trabajan con ustedes para salir adelante? Pues principalmente trabajo yo con mis hijos, me ayuda mucho, me ayuda mucho mi esposo y esto, me gusta mucho mi trabajo, que es lo más importante. ¿Cuántas ferias ha participado? En feria ya con esta ya llevo cuatro y en Expo de Todos la primera vez. Bueno, la gente que está interesada en ver estos productos porque son de acá de la región y especialmente hechos por estas manos, ¿dónde la pueden ubicar? En mi casa, que es en la Manzana D, del conjunto cerrado del Rincón del Rodeo, la casa número 10. ¿Qué es la casa número 10? ¿Algún teléfono por ahí? Claro, como no, 311-251-8057. Estos productos totalmente colombianos y bueno, cuéntenos un poquito para adornar la vivienda, veo que aquí para el electrónico. Esta es toda la sesión de cocina para adornar toda su cocina, para proteger sus utensilios como la licuadora, los guantes de mano, los baja ollas. Y esta es toda la sesión de Navidad, ahora que ya dentro de poquito se acerca la fecha. Y en esta sesión tenemos todo lo de baño, todo para adornar nuestro baño. ¿Y a dónde aprendió a hacer esto? En parte en el Sena y otra parte empírica. Bueno, muchas gracias y hechitos. Muchísimas gracias a ustedes. Y los invito para que por favor sigan observando todas estas cosas hermosas que hay aquí en Expo de Todos. Bienvenidos. Gracias.